Música Estando en la pulpería, en este suelo porteño Voy a despertar el sueño que no soñé todavía Con tan grata compañía, agradeciendo al destino Como Eduardo Montesino, como Saturno Santana Que son dos almas hermanas que nos regaló el camino Después que escuché a tocar, después que escuché a Emanuel Esa garganta de miel que tanto me hizo pensar Me llaman a improvisar, me llaman a una payada Delante de la paisanada, vine con mi gaucha bol Después que escuché esto, me di cuenta no será Si es una escuela la vida Que nos presta el fiel abrigo Canto con estos amigos una milonga encendida Una milonga florida, que está llenita de amor Y brindo por el valor Voy a brindar sin un vino ¡Feliz día al pueblo argentino! ¡Feliz día del payado! ¡Bravo! ¡Feliz día del payado! Y es que ahora somos cuatro La pulpería es un teatro En el barrio de Gabino Somos cinco porque acá Venía en forma muy sencilla Puso la pata en la silla Igualito a su papá Y un rumbo que no se va Y es la verdad que me encanta Verlo aquí como se planta Aunque sea tan diminuto Ya dice el dicho que el fruto No cae lejos de la playa El corazón me palpita Cuando lo veo al pequeño La verdad me quita el sueño Yo que vine de visita Y me invitan a esta cita Porque no traje el cordaje Delante del paisanaje Igual no hay de perdonar Que me invitan a cantar Pa' no pagarme el pasaje Se lo vamos a pagar Y muy contento lo noto Si no lo paga Gaboto Lo paga Nadito Pues yo lo voy a ayudar Porque soy un culo letario Y en este gaucho escenario Por eso un canto en árbol No los voy a dejar aquí solos Porque yo soy solidario El pie en la silla Benicio Retratado por la madre Ya va sintiendo en su padre De que se trata este oficio De lucha, de sacrificio De alegrías como penas El clavón de esta cadena Gracias Benicio Fidel Por ponerle algo de miel A nuestras viejas colmenas Vamos a unir este viaje Vamos a unir el camino Para levantar un trino Mientras que suena el cordaje En la noche y el paisaje Como cambiando el mañana Que linda Con plan paisana Que entre cuatro fue al azar Con Gaboto Con tocar Con Montesino Y Santa Que entre cuatro fue al azar Con carical Que! Who! 개 skin